¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Oiga, MC Dabba acaba de publicar ya la canción, exactamente son las 12 con 16, en lo que yo alistaba todo, en lo que yo preparaba todo, que ya es momento de otra video reacción. Saben muy bien que yo estoy haciendo las video reacciones de las canciones que a mí, neta, me llaman mucho la atención y esta es una de ellas. Cuando MC Dabba se juntó con Anka Quesada y grabaron la de Desde Cero, uff, neta. Fue mi top, también la de No Sabes, está muy para las letras. Lo que tiene MC Dabba es la forma en la que escribe, me gusta mucho. Cuando se junta Neto Peña, de hecho yo conocí a Neto Peña, Angel Quesada y a Jera MX también. Fue con la canción de Si Aquí Estuviera y, uff, cuando se juntan ellos, tu lada. Ahora vamos a tener a MC Dabba, a Neto Peña, a Jera y a Angel Quesada. Si recuerdan muy bien, en la canción de Neto Peña, en la de No Llegaré, ha sido un fin entre todos. Y ahí sale como que con todos ya MC Dabba. Vamos a ver qué es lo que nos espera, otra vez. Estoy seguro que va a ser un gran hitazo, se la van a rifar. O sea, nada más están ellos cuatro, la neta, siento que se la van a rifar. El título se llama No Me Arrepiento. Y vamos a empezar ya con este video. Ok, ok, ok. Yo pensé que iba a empezar MC Dabba y no, o sea, fue Jera. O sea, luego, luego. No es como la canción, la de todos en la cuadra. Era como un cachote para ti, otro cachote para ti y así. No, aquí, o sea, es como, que son como dos, tres, cuatro líneas y va al otro y así. Entonces, o sea, ya vamos 26 segundos de la canción y ya va Neto Peña. Entonces, la letra que menciona MC Dabba. No me arrepiento, esta vida me tocó. Bendito sea ese día que todo esto empezó. Algunos me critican, otras me dan su amor. Está muy buena esas partes. También la parte de la quejera menciona la parte de... Ah, caray, ¿quién está atrás? ¿Alguien está parado atrás? Ah, mira, están así como que escoltándolos. Éjele, éjele, éjele. Ustedes saben muy bien que cuando escuchas a Neto Peña, él habla nada más y se escucha su flow. ¿Cómo antes de ser cuando está hablando? Imagínate encontrándolo en la calle, te habla normal y tú como que pensando, la está rapeando y así, pero pues no, es normal. Vamos a ver el fondo. Aquí estamos viendo a Turek. Aquí está Turek. Aquí está Alma Negra. Alma Negra también trae un perro. A mí me gusta mucho Alma Negra. A mí sí me gusta mucho. Y Turek la está rompiendo. Me gusta el estilo. Por si no lo saben, yo le hice una entrevista a Turek. De hecho, también ahí tengo una foto en Instagram con él. Él es poblano. Es de acá también. Entonces, qué chido que esté poniendo el nombre de Puebla ahí arriba. Ya lo habíamos visto. Todos en la cuadra bien locos. Y ahorita los estamos viendo aquí nuevamente. Pero ahora estamos viendo Alma Negra ahí, escondidito. Le están metiendo producción al video, eh. Están haciendo como que la transición con el video. Vamos a seguir viéndolo. Ya vi a Lefty. Qué flow. Qué, qué, qué flow, eh. Neto. O sea, le está rompiendo ya neto, eh. O sea, en friega ya le está rompiendo con su flow. Oye, sí le metieron producción al video, eh. ¿Vieron esas balas? Claramente, en ese plano, estamos viendo a la familia alzada. Ay, no sé quién sea el primero. La verdad desconozco. Póganme aquí abajo en los comentarios quién es el primero que estoy señalando. Está Lefty, está Ángel, Turek, Neto y Alma Negra. Alma Negra creo que es colombiano. Oye, no sé quién sea el primero. Hombre, hay una emergencia, llamen a Carlos Trejo. Salimos de la nada y como fantasmas llegamos lejos. Sin tanto chisno, sin andar hablando de más. Ahora, ¿quiénes son los pendejos? Leyenda me exayó de viejo. Me mantengo enfocado pa' no ser eliminado. Mi equipo está activado. En México conectado. El respeto lo he ganado. Por donde ya he caminado. Estos hip-hop de lado a lado. Todo el mapa contagiao. La calle quiere más veneno. Con tanta velocidad no freno. Andamos sin control por el terreno. Ellos lo que quieren es juego. El disparo, rimas y los tumbo luego luego. Rapapapá. Hablan de mi logo, respeto, piden. Mucho cuidado con todo lo que dicen. Y ya no voy a dejar que me humillen. Mucho menos dejaré que me humillen. Esto es real, nada más para que sepando con pura gente que nunca se rinde. La pinta es muy fuerte, la pinta se atraviesa cuando se arriba decide. Le pido, Dios, que de la envidia me... Ya, 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 me estás... No, 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 no podemos con ese pincho doble tiempo. No, 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 por algo está en donde está, está sumando. Y ya la está rompiendo y trae un flow. Y de que nunca me deje solo y no me olvide. Que le de música a la calle me pide. Me identifico por loco y humilde. Monterrey, Nuevo León. Hayan en la producción. Guanatos y Guanajuato. Ya tú sabes quiénes son. No me arrepiento. Esta vida me tocó. Benditos ese día en el que todo esto empezó. Algunos me critican. Ahí también están los Rich Vavos, ¿eh? Critican, otras me dan su amor. Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios. Yo no me arrepiento. Esta vida me tocó. Benditos ese día en el que todo esto empezó. Algunos me critican. Otros me dan su amor. Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios. Dame 30 y lo termino. Juro que tengo buen tino. Llevo cuatro rezas completas jugándole al destino. No sé qué es lo que ustedes piensen. Pero Jera, para serles sinceros, a mí antes me gustaba muchísimo Charles Sam. Jera no me llamaba a mí tanto la atención. Pero lo que yo me di cuenta de Jera es de que empezó a hacer colaboraciones y estuve analizando como que, pues, sus letras, su flow. Y perdóname, Jera, por no conocerte antes, no ponerte la atención antes. Pero, o sea, ya, güey. O sea, te la rifas. Neta, sí te la super rifas. Dependiente la disquera. Cacho rosa y sopatrino. No trabajo pa' culeros. Tú pregúntale a mis... Eso está bien chido, esas líneas. Esa línea está super... Perra. Independiente la disquera. Cacho rosa y sopatrino. No trabajo pa' culero. Tú pregúntale a mis primos. Huergo fino, bien forjado, educado, mal antiguo. De esos que sacan el pecho y el barrio siempre vigilan. Traigo vaca en la cartera y como 23 de pila. Ni con eso sí me basta y que la cosa esté tranquila. No me alteren. Que ando con ángel, por poco mueren. Total, que no es sorpresa enterarse que no nos quieren. Soy el invitado incómodo que se sentó en el trono y unos siguen preguntando cómo si ni tengo tono. Suenan igual. Nadie les dice. Aquí su papá paca apunta y revise. Toda la vida ganando por las letras que de mono siempre quise. El barrio bravo. Tú te analizas. Cierra la pota. Cuida que pisa. No se siguen preguntando cómo. Suenan igual. Nadie les dice. Aquí su papá paca apunta y revise. Toda la vida ganando por las letras que de mono siempre quise. El barrio bravo. Tú te analizas. Cierra la pota. Cuida que pisa. No ocupo hablar por mí. Por mi hablar. Mis encalladices. Ahora en el paso cabrón es que ahí viene el MC que a todos los educa. Tengo de rucas y yo sigo tirando rimas como una bazooka. Yo quiero ver todas las manos arriba y a todos moviendo la nuca. Llegaron los cuatro fantásticos. Se te bajó el azúcar. A mí no se me sube por las cosas que tuve. Si bien abajo anduve. Después cayó fama en YouTube. A la mierda tu mala vibra y tus falsas actitudes. Primero andan tirando. Después quieren que los ayudes. Pongan atención. No sé si se dieron cuenta pero ya cuando sentí el punch de cada uno como que empezaba como a moverme porque pues el beat me estaba atrayendo. Me estuve yendo con la canción y ya empecé a moverme. Cabrones que vine a poner el orden. Los amiguitos se van. Las perritas son pa'l desorden. Hoy te doy tus nalgadas. Voy a hacer que te desenvolve. Descifro la jugada fácil como Sherlock Holmes. La cruz es sencilla. Si no vas a ayudar, no estorbe. O en otras palabras más regias. Güey, no me la engordes. Fenomenal. En el hotel con los de alzada fumando la Golden. Si no sabes cuánto gano mejor ni te informe. No me arrepiento. Esta vida me tocó. Bendito si ese día en el que todo esto empezó. Algunos me critican. Otras me dan su amor. Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios. No me arrepiento. Esta vida me tocó. Bendito si ese día en el que todo esto empezó. Algunos me critican. Otros me dan su amor. Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios. Si me gustó. Si me gustó. La letra y canalizarla si tiene dos que tres cachos así como de lo que sufrieron, de lo que pasaron, de las personas que andan hablando mal de ellos, de lo de trabajo que les costó. Si me gustó. Al principio se los empezaron como dos, tres, cuatro líneas. Cada uno así pa' pa' pa'. De repente pa' 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 pa'. Lo chido es de que cada uno sí tuvo su punch. En el turno de Neto sí prendió. En el momento de Ángel Quesada también prendió. Y en el momento de Gerard más prendió. Y MC Davo remató. O sea, sí pusieron punch. Ahora sí le echaron ganas. Y sí, este video más de un millón de visitas. Claro está. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado esta video reacción. Esta rápida video reacción. Ya saben que si ustedes quieren que haga otra video reacción, a lo mejor conociendo a otro rapero, otros temas de otros países, sin ningún problema lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de los comentarios. Y yo con todo gusto armo la video reacción para que pues conozcamos más gente. Digo, yo no soy un profesional, sí me gusta mucho el rap, me gusta mucho el hip hop, pero pues de algo tengo la idea y pues en lo que podemos ayudar ahí está. Va. Recuerda seguirme en mi Instagram que por alguna parte de la pantalla te estará apareciendo esto y como arroba alexlara. Y aquí abajito en la descripción de este video te voy a dejar el link de la página de la talavera para que vayas a darle like y no te pierdas los memes que comparten, también comparten los memes, es de la rifa, hay buenos memes ahí. Y pues ya, vámonos a editarlo, lo vamos a publicar lo antes posible y recuerden amigos, si tienen un día amargo, remuélvenle tantito, igual y abajito te encuentran un poquito de azúquita, échenle ganas, todo se puede en esta vida. Nos vemos a la próxima, les mando un besote, gracias por todo el love que me están dando, nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.